Hola, soy Elizabeth González, vivo en Bogotá, Colombia, y quiero compartir la experiencia de lo que ha sido para mí el curso. En este curso he recibido un amplio conocimiento con respecto al tema relacionado con sanación física, espiritual, mental y emocional. He aprendido a identificar plenamente todo aquello que me enfermaba y que me mantenía estancada y no me permitía disfrutar de mi vida ni de mi entorno. He aprendido diferentes métodos que con técnicas muy sencillas y fáciles de llevar a la práctica he logrado grandes resultados en mi proceso de autosanación. En este momento puedo decir que me siento más tranquila, me siento llena de energía, me siento empoderada, siento paz interior, alegría y entusiasmo por la vida. En mi camino al Maestro Lajas por haberme permitido ser su alumna y recibir este legado de luz, de amor y de sanación. Gracias, gracias Maestro, por su compromiso, por su impecabilidad para transmitir este conocimiento, por dar siempre lo mejor. Dios quiera y le permita a usted seguir siendo luz para muchas vidas. Que Dios lo bendiga por siempre. Gracias, gracias, gracias. Hola, mi nombre es Olga Leticia Monarres Noriega, soy de Sinaloa, México. Me he sentido muy bien con mucho mayor energía y más activa con las terapias de autosanación. También las he podido aplicar a distancia con algunos amigos y familiares y estoy realmente encantada con los resultados obtenidos. El concepto que hoy tengo de enfermedad es totalmente diferente al que tenía antes de iniciar este curso. Estoy muy agradecida con Dios, con Arcángel Rafael y el Maestro Alberto Lajas por haberme compartido un tesoro de enseñanzas y experiencias invaluables para mí. Hola, soy Brenda Tinajero de México y estoy muy agradecida de haber sido seleccionada por el Maestro Lajas. Es un curso muy completo, con muchas, muchas herramientas de sanación, la mayoría nuevas para mí. Desde la primera clase empieza uno a sanar con los ejercicios que van tan profundo, ejercicios que te hacen reflexionar y reconocer creencias limitantes y bloqueos emocionales. Es un curso muy completo, que sinceramente vale más de lo que pagué. Tiene tantas técnicas de sanación y aún no termina, nos falta una clase. Ahora me corresponde a mí seguir sanando para poder ser ese medio y ayudar a otros. Agradezco a todos los compañeros por la vibra de amor compartida y estoy muy agradecida con el Maestro Lajas por su entrega, su dedicación, su sabiduría y amor. Hola, soy Aranza, soy de Arruldán, de Granada. Lo mejor de este curso es que mi vida ha mejorado, tengo más seguridad, más tranquilidad, antes vivía, acelerada y he comprendido que hay detrás de cada dolencia. Yo siento que este curso ha sido una gran oportunidad. Primero, compartir que hemos aprendido con el profesor, que ha sido mucho. Es la biodescodificación, sanarme a mí misma, dominar el ego, transmutar, pues igual es un proceso. Que la descodificación también nos ha enseñado a equilibrar, a entender el triángulo del equilibrio. Ejercicios como el tapping, las flores de bash, como utilizarlas, ejercicios para sentir nuestra propia energía, hemos conocido los chakras y alinearlos. Símbolos de Reiki, como el protocolo de sanación presencial y a distancia, los códigos sagrados de Ezaquiel, la esencia de Ezaquiel, los números de Gravoboi, sanar como Ponopono, el péndulo hebreo, que es una pasada, el péndulo hebreo. El uso de pirámides, como se utilizan, pues todo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Caballero, soy de México. Y bueno, comentar acerca del curso Experto Sanador del Arcángel Rafael. Este curso me ha encantado. Las herramientas que nos han enseñado en él son de gran ayuda y muy efectivas para mejorar nuestra salud y ayudar a las personas en su proceso de sanación. La verdad, el curso vale mucho más que el costo de promoción y no me arrepiento de haberlo tomado. Gracias, Maestro Lajas, por este gran aporte a la humanidad y esta labor que está haciendo no tiene costo. Su amigo y alumno, Emanuel. Hola, yo soy Beatriz Abeledo, de Vigo, en España. Y quiero aconsejarte que hagas este curso porque te va a dar la oportunidad de conocer muchísimas herramientas que te van a permitir tu propia sanación, que es la clave del tema, y luego poder brindárselo a muchísima gente que lo pueda necesitar. Si ya estás familiarizado con estas herramientas, como me pudo pasar a mí, como me pasó a mí, te va a dar la oportunidad de ver otra visión de las mismas, lo cual amplía tu conocimiento. Es un viaje hacia tu propio interior y te permite después ponerte al servicio de los demás, que yo creo que es lo más bonito de esta vida. El maestro Alberto Lajas es una persona muy comprometida con el mundo de la sanación, le gustan las cosas bien hechas, el curso es impecable, el material que da es buenísimo, sus clases son maravillosas, en las que se mueve muchísima energía. Y nada, animaros a que lo hagáis, porque cada uno tendrá su propia experiencia y su propio viaje. Un abrazo. Hola, me presento, soy Nancy Buitrago, vivo en Bogotá, Colombia. Quiero compartirles la experiencia que he vivido al tomar el curso de sanador experto del arcángel Rafael. Ha sido maravillosa, ha transformado mi vida. Yo soy profesional de administración de empresas, tengo una especialización en gestión humana y toda mi vida he estado siempre en el medio de un banco, de estrés, de carreras, de olvidarme de mi familia, de mí misma, de mi entorno. Y esto ha sido una oportunidad para reencontrarme, para verificar cuál es el motivo por el cual tengo que hacer un alto en el camino. Y esto ha sido una solución. He podido encontrar el porqué de las preocupaciones, el porqué de todo lo que me está aconteciendo. Y una vez sanado eso, con el apoyo del maestro Alberto Lajas, he podido superarlo. He disfrutado el recorrido de este camino. He aprendido muchísimo. Me he encontrado. Y he encontrado mi misión de vida. Es para ayudar a otras personas. Después de haberme encontrado yo misma y haber solucionado mis problemas. No se lo pierdan. Tienen que aventurarse. Ha sido una experiencia maravillosa. Adelante, los invito a que aprovechen. Este momento es de cambio, de renovación. Y Alberto Lajas logra ese cometido. Un curso fantástico, muy completo, muy integral. Y salimos verdaderamente expertos sanadores. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Castillo. Yo radico acá en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, Illinois. Yo quisiera compartirles la experiencia tan fantástica que he tenido a partir de que he tomado el curso con mi maestro Alberto Lajas. La verdad, la verdad es que nunca me imaginé que fuera a ser una experiencia fabulosa. He tenido mis experiencias a raíz de que he sabido autosanarme. Eso es algo que yo no sabía que existía. La autosanación. Me he empezado a autosanar. He sabido la raíz de mi problema, mis emociones, mis dolencias. Este curso me ha marcado porque he descubierto que hay varias herramientas con las cuales podemos sanar. Es algo que en verdad los invito a que lo experimenten porque el maestro Alberto Lajas, la verdad a mí me ha explicado bien. También son cosas que uno nunca se imaginó que fueran a existir. Yo estoy muy conforme con el curso. Mi vida ha estado cambiando. He conocido muchísimas cosas que no conocía. Es en verdad un curso que los va a dejar sorprendidos. Van a saber cómo sanarse. Cuando uno empieza a sanarse es lo mejor que hay. Se siente el cambio. Lo ven, lo ven. Yo he sentido ese cambio desde que empecé. Yo lo he sentido. Me gusta. Y yo lo que deseo es autosanarme. Una vez que me autosane, podría ayudar a mi familia, podría ayudar a muchísima gente. Pero mientras, yo sí, en verdad estoy completamente agradecido con el maestro Lajas. Porque me ha enseñado muchísimas cosas que en verdad no sabía. Es momento. Es momento de que todos nos demos una oportunidad, un tiempo. Y la verdad, la verdad, yo se los recomiendo porque a mí, a mí en lo personal me ha cambiado muchísimo. Mi familia me ve y me dice, oye, has cambiado, te ves más alegre, andas diferente. ¿Por qué? No, pues, luego les explico y así. Pero se nota la diferencia. Yo me siento más alegre. Por sí siempre he sido alegre. Pero siempre me siento más alegre, con energía, en mi trabajo. Mis mismos compañeros me dicen, ah, hola, ¿cómo andas? Y yo te ves muy alegre. Yo siempre, toda la vida. Y no, 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 no. Es algo que a mí, en lo personal, en mi vida me ha estado cambiando. A mí, en lo personal, yo he sentido que, la verdad, vale la pena estar en un curso de estos. Porque te enseñan tantísimas cosas que uno no sabe. Yo los invito, en verdad, en verdad, a mí, oh, no, 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 no. Yo estoy muy, 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 muy bien con este curso. He superado mis expectativas que yo me propuse. Y voy bien en este curso. Es algo que, para mí, me ha cambiado muchísimo. Me ha cambiado muchísimo mi vida. Es totalmente, totalmente una diferencia. Gracias. 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 Gracias.